A ustedes y a todos los que ya nos están viendo desde casa, estoy ya lista con toda la información del pronóstico del tiempo. Estoy desde este lado del estudio para conocer qué sucede en esta primera semana de diciembre. En este lunes, inicio de semana 7 de diciembre, la condición en nuestro país se genera nubosidad en el occidente y la parte centro. Esto provocado por una corriente en chorro también estará afectando al sur y sureste del país, específicamente a zonas de Chiapas y también de Tabasco. Sin embargo, se puede apreciar esta estimación en tiempo real, nos indica que hay un cielo mayormente despejado en partes de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y también para Tamaulipas. La condición en Puebla amanece con 9 grados, hay una máxima de 21 y por la noche el descenso de temperatura de 11 y hasta los 12 grados. Próximos días, este pronóstico extendido de telediario nos indica que hay valores mínimos de 8 a 9 con máximas de 22 a 23 y presenta el pronóstico de precipitación incluso en 10%. Tlaxcala llega a los 20 por la noche el descenso de temperatura de 10 y hasta los 11 grados, pocas nubes y sin pronóstico de precipitación. Ciudad de México llega a los 20 los próximos días, el termómetro indica al despertar de 7 y hasta los 8 grados un ambiente fresco y frío. Si tiene que salir, hágalo bien abrigado para evitar enfermedades respiratorias. Jicotepec llega hasta los 15 grados, Cochizalan amanece en 6, Chignahuapan por si piensa ya ir por sus esferas. La temperatura máxima alcanzará 12 grados, Ciudad Cerdana a los 15 y en Izucar una máxima de 27 y hasta los 28. Atlixco se queda en 23, la condición es estable, sin embargo Teciutlán llega solamente a los 12 grados martes y miércoles, los valores mínimos de 4 y hasta los 5 grados. Además, le informo y le recuerdo, está ya vigente la llegada del invierno para este lunes 21 de diciembre a partir de las 4 de la mañana en donde se estarán presentando temperaturas más frescas y frías. La fase lunar es menguante este lunes 7 de diciembre y cambiamos a nueva para este lunes 14 de diciembre. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, yo soy América Álvarez, que pase un excelente día.